El caso de la Suprema es una incongruencia total, la Suprema que está para que se respete la Constitución, pero para los demás, no para nosotros, ¿no? O sea, está en la Constitución que nadie gane por encima del presidente Andrés Manuel López Obrador en el servicio público. Nosotros sí, pero nosotros somos garantes de la Constitución. Es una incongruencia total, hasta de lógica, ¿no? Pero el argumento que utiliza, Vicente, uno de sus argumentos centrales, es decir, al presidente, usted, además de su salario, tiene otras prestaciones también. Dicen, no, pues compárenlas del presidente y las de ellos. O sea, aquí se les dice, ¿por qué ganan más que el presidente de la República en su salario? Y el salario se incluye con todo tipo de prestaciones. Y hoy lo que hizo el presidente fue exhibirlos. Yo estoy asombrado que ya no habíamos trabajado finalmente también nosotros de todo lo que ganan los ministros de la Corte. Y es sorprendente las prestaciones que tienen. Seis celulares para ellos y su familia. O sea, ¿por qué los mexicanos pagamos celulares a sus esposas, sus hijos, sus amantes, sus primos? ¿Qué motiva eso? Pagamos servidumbre, pagamos vehículos blindados, pagamos seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores en los hospitales más caros. Pagamos sus viajes a México y al extranjero. Este fideicomiso del que hablabas de 20 mil, 30 mil millones es para eso exactamente. Ah, necesito dinero y baja el administrador de la Corte el dinero y se los entrega a los ministros. O sea, no hay forma de justificar esto. Y sus argumentos son bastante malos. Diciendo es que eso que están poniendo aplica solamente para el Poder Ejecutivo. Este es otro poder. Acá no se metan. Además, nosotros somos los que decimos cómo validar la Constitución. Nosotros somos los que decimos en qué está bien de la Constitución. Somos los que la interpretamos. Somos la máxima autoridad. Entonces, no aplica lo que vienes a decir de nosotros. Y tu carta, adiós, con carta, ¿no? Te contestamos, pero no la ignoramos totalmente. No piensan bajarse el salario. Qué cosas. Y esto es parte de la realidad política que tenemos para analizar. Que además para nosotros es, no sé si a ustedes les pasa, a mí hasta emocionante me resulta, porque hay tantos temas sobre la mesa, ¿no? O sea, me resulta más efectiva en el análisis, ¿no? En el análisis. La oposición que significa la Suprema Corte a una oposición de partidos que además es inexistente, diría el presidente, porque fue absorbido por esta oposición partidista, por los intereses de los grandes empresarios, los intereses de estos poderes que mueve, entre otros, Claudio X. González. Que me parece muy interesante para el análisis cuando vemos que se desmorona el PRI, que el PRD está ya en extinción y el PRI a punto de perder registro, Nancy. Sí, pero yo creo que la extinción de estos tres partidos no empieza ahora. O sea, ahorita se está acelerando. Y como tú bien dices, estamos viviendo un momento muy, pues no sé si convulsionado o muy acelerado. Pero su extinción inició hace bastante tiempo. Y creo que es porque no han sabido leer la realidad. O sea, cuando dice el presidente que alguien le comentó, la verdad que no recuerdo si lo ha identificado con nombre y apellido, pero que alguien le comentó que una vez le preguntaron a Felipe Calderón, ¿y dónde anda Andrés Manuel? Y con su característica esta de ningunear al líder de la oposición, dijo, pues por ahí anda reuniéndose con dos o tres en los pueblos. Es parte de su decadencia, de no leer la realidad, de no entender que la gente estaba llegando a un hartazgo brutal desde el sexenio de, yo creo, Ernesto Zedillo, desde el sexenio de Carlos Salinas, cuando estalla el movimiento zapatista, y que toda esta descomposición social algún día les iba a pasar la factura. Entonces, creo que su decadencia empieza desde hace bastante tiempo. Y el PRD, pues por sus propias decisiones, ¿no? En vez de realmente asumirse como un partido de izquierda, traiciona todos los principios de izquierda, que pueden decir la izquierda maquillada, la izquierda institucional, la izquierda que no es izquierda, lo que sea, pero una visión de país donde se busque el bienestar de las mayorías. Y lo traiciona, y entonces se vuelve aliado de los partidos que buscan lo contrario. El beneficio de la oligarquía, de los oligarcas, que no son más que el sector empresarial y el sector político que se ha enriquecido brutalmente saqueando al país, ¿no? Entonces, sí considero que si bien estamos viendo la aceleración de su desgracia, en realidad su desgracia empezó mucho tiempo antes. Gracias.